Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de ¿Qué Onda? Un programa que habla de tecnología musical dirigido por nada más y nada menos que Pablo Mendía. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Está cool estar aquí de nuevo. Y Leo Méndez. Y esto se llama ¿Qué Onda? Como cada capítulo, dijimos que íbamos a iniciar de una forma. Y es... ¿Qué onda con el MIDI Widget? Sí, ¿qué onda con el MIDI Widgets, amigos? Se llama con S al parecer. MIDI Widgets. Sí, al parecer está siendo desarrollado por Git Verbin. Pero antes de saber quién es este personaje fantástico que tiene que ver mucho con la historia de Moog Music reciente, ¿qué es, amigo, el MIDI Widgets? ¿Qué onda con eso? Claro, pues ahorita como todo este boom del Apple Vision Pro se está haciendo como pues varias implementaciones, ¿no? Y justo ahorita que estamos hablando de Moog, pues sí, uno de los... Y lo dijimos la vez pasada, pero justo uno de los primeros cintes que ya salió para el Apple Vision Pro es el Animog, ¿no? En esta nueva versión de realidad aumentada. Y dentro de todo ese mismo como entusiasmo por utilizar este tipo de tecnologías como... Y juntándolas con la parte musical, en este punto sale MIDI Widgets, que básicamente es un controlador. Es una plataforma virtual donde más bien pueden hacer como controladores custom, por así decirlo, ¿no? O sea, pueden de repente jalar faders y agregarlos en diferentes zonas, digamos, todo esto dentro de este mundo virtual como de realidad aumentada. Y está bastante cool porque de repente podrían tener, no sé, como 20 knobs y los pueden poner como... Como que los dejan pegados a un espacio físico. Entonces, si tienen otras cosas que hacer ahí con sus Apple Vision Pro pueden andar ahí por su casa y cuando regresen el controlador va a seguir en el mismo lugar donde los pusieron, ¿no? Y de repente como que algo que se me hizo bien cool fue como esta... Pues sí, como doble discurso, o sea, en los comentarios de este lanzamiento. Y que están bien interesantes ambas posturas porque de repente había gente que decía... Uy, ¿para qué quiero controlar un este... Ajá, como virtualmente un potenciómetro que tengo a 20 centímetros de mí, ¿no? Ajá, pero pues también está esta otra parte que yo de repente pienso que no está tan mal porque pues de repente hay cosas como, no sé, el DX7 que no tienen necesariamente pues muchos controles, ¿no? O muchos cintes que son módulos de escritorio que necesitan esta parte y que además pues con toda esta parte de realidad aumentada yo creo que va a llegar un punto donde salgan controles más específicos y que no sean como los clásicos knobs, ¿no? A lo mejor algo como, no sé, pensar cosas físicas, ¿no? Como pelotitas que lanzas y que interactúan en este mundo virtual y estás controlando un cint. Y es que esto que mencionas me parece muy interesante porque un poco la idea del control, mi día, amigo, se ha tratado de estandarizar, pero no tendría por qué ser estándar. Voy a desarrollar un poquito esto. Normalmente, o al inicio de, o más bien, hubo una transición muy importante en el mundo de los sintetizadores que no tenían, que venían de tener lo que se le llama knob por función a ser sintetizadores programables. De hecho, algunos sintetizadores que conocemos dicen programable, ¿no? O sea, ese es como su, como, como su, su ventaja competitiva versus otras versiones analógicas, 100%. Estos controladores o estos sintetizadores programables, lo que, lo que se definía es decir, no vas a tener una, una perilla por función, pero vas a poder meterte y conectar y ejecutar diferentes programas para que tu sintetizador incluso tenga presets y un montonal de cosas. Lo interesante de tener un controlador MIDI actualmente es que puedes irrumpir la forma en que controlas tus sonidos. Claro. Vamos a hacer un poco de ejemplos. ¿Existe un cereminista amigo que seguro has visto, que no sé cómo se llama? ¿Lo conoces? Ah, sí, pero tampoco me sé su nombre, que de repente es como un one man band. Claro, sí, sí, sí. Ajá, como que hace de todo, trae un bombo y controla cosas con el ceremin. Y entonces, esa forma de control, en mi punto de vista, es muy interesante porque él está utilizando las manos para hacer algo muy básico, incluso. A veces nada más está controlando cierta frecuencia, ¿no? Como un filtro o algo así, ¿no? Ajá. Y esto implica que, entonces, como él no tiene más manos para estar tocando todo al mismo tiempo, utiliza este movimiento para tirar el filtro. Y entonces, si se fijan, no existe la interfaz otra que no sea esa para controlar como él desea esa expresividad que quiere hacer. Claro. Ahora, vamos a hacer otro, otro ejemplo. Ajá. El setup de los Chemical Brothers, ¿no? Claro. El setup de los Chemical Brothers tiene aproximadamente 20 sintetizadores analógicos, algunos digitales, n cantidad de cosas. Y ellos tienen diferentes formas de control e incluso eligieron hacer un controlador media en la medida de los queridos amigos de Yaltex. Uf. Que está bien chido eso. Y esto es una herramienta que, si bien ellos tienen a tres pasos el control de su, no sé, de alguna de las herramientas, no quiero decir alguna en específica, pero... Me recuerdo que tenían unas vermonas por ahí o diferentes cosas, ¿no? De hecho, yo tomé una foto de ellos hace muchos años, amigo. ¡Qué chido! Pero, pero técnicamente no me acuerdo que hay. O sea, sí, sí, sí me acuerdo que alguna vez hice el ejercicio de saber qué había en cada cosa, pero bueno. Entonces, si bien alguno de los dos, quizás Tom tenga la posibilidad de extender la mano lo suficiente y tocar eso, aún así ellos utilizaban, por ejemplo, monomachines y diferentes cosas conectadas vía MIDI también para poder controlar y algunas otras herramientas, ¿no? Es decir, si bien existe la posibilidad de tenerlo a un centímetro, también existe una cosa que en mi punto de vista ya lo tienen los programadores, por ejemplo, del clásico JP3 con su programador que era el PG300, ¿no? Sí, como un modulito ahí de escritorio que justo servía para... Sí, porque había otro tipo de parámetros que estaban un poquito más escondidos porque era este punto de la tecnología donde había control digital con circuitos analógicos. Amigo, para tener muy claro el nombre, PG200. Tenías la posibilidad de controlar los DCOs, cualquiera de los dos, sus waveforms, el control de la frecuencia y definir la amplitud, si querías, mediante los envolventes o mediante gates. También podías prender el corus y tenías ahí a la mano la definición del LFO, también del envolvente y podías escribir estos parámetros a tus memorias. ¡Wow! Sí, pues sí. Igual, como que a mí esa parte como que de repente se me hacía como abrumadora, como tener que tener un hardware especializado para controlar el sintetizador. Pero no está mal, o sea, muchas veces terminamos haciendo ese tipo de cosas, sobre todo cuando queremos tener mayor control de cosas que luego están escondidas en menús. Correcto. Y recordemos que el JX3P pues tiene esa idea, ¿no? Era un sintetizador basado mucho más como en la idea de la portabilidad, de todo ese tipo de cosas, pero venía del gran pasado de los DCOs, del Juno, etcétera, etcétera. Entonces el programador pues sí se necesitaba para dar ese siguiente paso, ¿no? Como que lo interesante es que habilitaba la posibilidad de hacerlo. Más allá de que lo tuviera, se habilitaba la posibilidad de hacerlo. Hasta ahí vamos todos claros, ¿no? Entonces cuando tú generas una cosa como el Widgets, como el MIDI Widgets, que está trabajando Geert Bervin, que ahorita vamos a él, ¿no? Porque es un personaje muy interesante. Lo divertido de esto es que te permite controlar de la manera que quieras y en el lugar que tú quieras. Y eso, amigo, el control espacial. No tenemos la menor idea de lo que significa el control espacial. Sabemos cómo, o sea, tenemos controladores y esos controladores terminan en la mesa. Sí. Pero tú has visto el set, por ejemplo, de diferentes músicos, de diferentes creadores de contenido que de pronto sí se rodean de esas herramientas que usan, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo aquí. Aquí yo tengo una especie de controlador para cambiar de cámaras rápidamente, amigo. Claro. Pero podría no estar aquí extendido en la mano. Podría estar aquí donde puede estar más fácil y ustedes no lo verían, ¿no? Lo tengo que tener acá. Entonces podríamos tener un controlador que esté aquí o podríamos... Yo podría estar haciendo así aquí abajo, ¿no? Sí. Abajo de la mesa y cambiar de cámaras. Sí, sí, sí. No estamos todavía, o sea, no estamos dimensionando lo que puede significar el tema de ahora sí es mi nave espacial, amigo. Completamente. Y veo de repente como, pues simplemente pensar en la cuestión del espacio siempre involucra dinero, ¿no? O sea, ya sea como tener un cuarto dedicado que sea tu estudio, pues significa que tienes un depa con una renta que considera ese espacio, ¿no? Claro. Y muchas veces justo esto, ¿no? O sea, el espacio puede ser de cualquier tamaño y pues a veces quisiéramos tener, en lugar de ocupar, no sé, mi mesa y tener un controlador MIDI, pues tendría otro cinte, ¿no? Ah, bueno, así que como pensándolo de una manera así medio boba. O sea, pero, ajá, justo eso, ¿no? O sea, de repente usar ese espacio en otras cosas, eso está bastante bien, ¿no? Y yo también no solo me imagino como tener controladores así, ¿no? Podríamos tener casi como en el cielo, ¿no? En el techo. Claro, y entonces, por ejemplo, hay cosas que la expresividad no… voy a tratar de ser muy elocuente con eso, pero la expresividad tiene que ver con la corporalidad. No sé si es corporeo, corporealidad. No sé si existe la palabra, amigo, pero la expresividad tiene que ver con lo corporeo. Punto final. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, algún set de Vangelis, ¿no? Vangelis tocando unos controladores mediante los pedales y él sentado casi que hundido en su silla y con N cantidad de controles en los pies para prender y apagar voces, ¿no? Claro. Esta técnica la desarrollas… la técnica del control y de la expresividad a través de los instrumentos musicales la desarrollas a partir de usar tus cosas, amigo. Sí, 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 totalmente. Si lo corporeo tiene sentido, cuando tú puedes establecer que existen lugares imaginarios alrededor de ti que puedan controlar ciertas cosas que no estén asociados únicamente a una perilla, ¿no? Porque digamos que el día de hoy lo que nos muestra Girt es lindo, pero todavía tiene como el lenguaje clásico de control, ¿no? Sí, 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 y que pues obviamente da la posibilidad a que se sigan desarrollando, pues, módulos. Porque también eso es algo valioso de este tipo de control, que básicamente se pueden ir agregando y agregando y al final tener casi una mesa de, no sé, de 50 por 50 con puros controles MIDI, de lo que sea, ¿no? Podría ser hasta un control maestro de un setup bastante grande. Sí, y además, pensando en que las habilidades del MIDI Widgets tienen que ver con el Wireless MIDI, el famosísimo WIDI, ¿no? Sí, pues entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, amigo, si yo soy un artista el cual la verdad es que no quiero que se vean mis cintas en la mesa? Claro. O que no quiero, o tengo abierta una suite de Ableton Live con N cantidad de librerías de Arturia, y las voy a tocar únicamente con mi Apple Vision Pro. Sí, 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 sí. Eso, la verdad, está bastante cool de pensarlo. También porque muchas veces como que el performance, digo, sí está como, o tiene como un romanticismo tener el hardware en frente, pero también es verdad que existen otro tipo de performances quizás como más a la parte como del escenario y la estética que involucra, ¿no? O sea, me estoy recordando este performance de la chica, creo que pues se veía de descendencia asiática que tocó en Mutec, que cantaba hermoso. Hatties. Sí. Increíble trabajo de Hatties, ¿no? Que traía por ahí un looper, ¿no? Pero lo principal de verla a ella era el performance y verla moverse y cómo cantaba. Entonces, en un tipo de set que está mucho más, este, pues, perfilado a lo estético, me imagino este tipo de cosas, donde no quieres tener hardware en frente de ti y poder manipularlo de manera gestural y que eso provoque algo, ¿no? O sea, como estarle tocando ahí al aire, ¿no? Lo etéreo. Sí, y totalmente, imagínense, dentro de unos días, cuando vean este capítulo, nosotros ya habremos visto a Patti Smith y el Sound Walk Collective, amigo. Es verdad. O sea, digamos, este se está grabando antes que eso y no sabemos qué esperar. Claro. Estamos muy emocionados, ¿no? Porque vamos a estar por ahí. Y no necesariamente conociendo a la gente que está detrás de Sound Walk Collective y conociendo el trabajo de Patti Smith, es importante mencionar que es un trabajo que tiene que ver con la poética que traspasa lo que le llaman la transdisciplina, ¿no? Es decir, es un espectáculo que tiene que ver con música, sonido, voz, el estoicismo de Patti Smith como una oradora, ¿no? Claro. Entonces, no necesitas el hardware, ¿no? O sea, como que entre más invisible sea el hardware, mejor, ¿no? Sí, totalmente, pues sí. Ahí, digamos, es la presencia de un ícono, pues, que traspasa muchas cosas, ¿no? Es un ícono de rock, este, ícono feminista. Entonces, pues sí, lo importante es tal cual ver a Patti Smith recitando sus poemas y eso es como donde no quieres hardware, justo. O sea, porque habrá N cantidad de hardware ese día, ¿no? Sí, seguramente, sí. Te lo aseguro que va a haber punta de lanza de hardware de nuestra parte en lo que nos toca hacer. Sí. Porque ese día vamos a grabar video para esas, o sea, de nuestra parte estamos grabando con cámaras 6K, etc. O sea, hay N cantidad de hardware, pero para ojos del público debe ser casi que... Sí, desnudo, ¿no? Porque eso es un poco la posibilidad de la tecnología actual, ¿no? Como el acto de magia, ¿no? Actualmente creo que se está generando este acto de magia, ¿no? De decir, estoy tocando el sonido sin tocarlo. Un poco como incluso este sábado también habrá pasado ya este capítulo, pero igual va a haber una plática de Ernesto Mendoza de un viaje de Ceremen, de esta herramienta que se toca sin tocar, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estamos en la antesala de lo que le llamaremos el control espacial y qué bueno que Geert esté a la punta de esto. Porque es importante mencionar que Geert Berwin no es un aficionado, amigo. Claro. ¿Sabes qué onda con Geert Berwin, amigo? Este, la verdad, así como muchísimo, ¿no? O sea, lo que he visto justo leyendo este, pues, como artículo es que estuvo involucrado en el desarrollo del MPE, que trabajó con Roger Ling y que ha estado también de la mano con Moj. Que las tres cosas me apuntan a que él conoce muy bien esa área, ¿no? Y, pues, no sé, pensar en Roger Ling, que, pues, ya también como que muchas interfaces son clásicas, ¿no? De él. Y, pues, nada, también esta parte del MPE que sigue revolucionando, ¿no? La música. Y es fantástico su biografía de Geert porque es una persona que se integra a los equipos de trabajo de Moj en la parte de las aplicaciones y las conexiones digitales como un entusiasta, amigo. Y esto es muy divertido porque su pasión y el entusiasmo de conectar de mejor manera y de poder remover ciertos problemas que tenían productos ya existentes de Moj en la parte digital, es decir, las apps como el Animu, todo ese tipo de cosas, hizo a Geert indispensable casi casi que para la compañía. Y, de hecho, en el 2018, en uno de mis primeros videos que subí, aparece Geert Berling con Amos Gaines, hablando de todas las posibilidades del Moj One, ¿no? ¡Órale! Y, entonces, lo interesante de esta parte es que ellos, como conjunto, empezaron a desarrollar mucho de cómo se utilizaría el sistema operativo interno del Moj One, ¿no? Como pensar cuál sería la mejor fisicalidad para conectar un software tan complejo que pueda manejar 8 o 16 voces con modulaciones por voz de manera sencilla, ¿no? Entonces, simplemente una de las grandes aciertos que tiene el Moj One en el panel es el tema de configurar la modulación por sección, ¿no? Sí, con estos triangulitos que están en las esquinas superiores derechas de cada sección, justo, ¿no? Que es muy similar a como lo harías en una interfaz... Digital, ¿no? Digital, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, justo porque, ajá, asociarías un módulo a sus propias salidas, ¿no? Como en el Pure Data. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, sería como en ese mismo lenguaje, en esa misma sintaxis. Y entonces, se vuelve como una especie de disfrute sus herramientas musicales y muchas de las herramientas musicales de Moj a nivel digital, el Animux, el Model 15, todo ese tipo de cosas, generaron eso, ¿no? Como una empatía de generar un nuevo lenguaje a través de las virtudes que tiene una pantalla Touch para poder controlar parámetros de manera distinta, ¿no? Y esto creo que abre la puerta a que Geert va seguramente a seguir trabajando eso, lo que le llamarían a algunos el UX, ¿no? Que es cómo se ven las cosas, cómo se ocupan las cosas y creo que esta antesala me parece fantástica. Ahora no sé, amigo, no sé nada cómo accederla. ¿Ya viste algo de eso? No. Solo sé ahorita que pueden ser posicionadas y ancladas donde sea y que te permite hacer escenas y cada una de escenas con diferente MIDI output. Incluso tiene 14 bits de resolución por control y control change. Y también tiene, por supuesto, lo más importante es el soporte para MIDI y Bluetooth. Sí, justo. Pues esa parte, o sea, yo de repente veo que pueda ser una aplicación que también funcione con OSC. Pero bueno, mientras están estas opciones, Roland también tiene MIDI sobre Bluetooth. De hecho, luego los vendremos acá en HolaWave. Pronto tendremos otros cuantos. Pero sí, entonces actualmente solo se puede por Bluetooth. Obviamente esto tiene poquito que salió y va a estar como en una curva larga de estar con actualizaciones y demás. Entonces seguramente va a haber algunas nuevas implementaciones de esta aplicación. Y por lo pronto cuesta 9,99 dólares. Casi 10 dolaritos. Que es una verdadera maravilla, ¿no? La página es uwin.com diagonal MIDI widgets. Ahí pueden ver la documentación, cómo está hecho todos los diseños y ya las exploraciones de Geert y de cómo está utilizando ciertas herramientas, por supuesto. Hay una especie de prototipo ya con el Subsequent 37 como para extender las capacidades de la herramienta. Y por supuesto, puedes cambiar colores, ajustar una cantidad de cosas. Vamos a dejar por acá el link de este lado. Y está divertido porque al final creo que lo más importante de todo, amigo, es que para mí el mensaje es dejar de pensar en la tecnología como algo unilateral. Creo que actualmente la tecnología es un medio más de comunicación. ¿Y qué me refiero con esto? Que si ustedes tienen buenas ideas, amigo, si ustedes tienen ahí afuera buenas ideas de cómo utilizar algo y creen que no está desarrollado lo suficiente, contacten a los equipos de desarrollo. Sean parte de esto, sean parte de lo que quieren tener en las manos, ¿no? Como que eso creo que es lo más importante y creo que es lo que la vena que me toca, o no sé, la espinita que me deja Geert es eso, ¿no? Como, si ustedes ven que no existe lo que quieren hacer, ya háganlo porque no va a pasar, no se los va a dar nadie, no nos los va a regalar nadie, por así decirlo, y va a ser el conjunto de la comunidad. Creo que eso es lo más importante, amigo. ¿Te gustaría entonces, te comprarías el Apple Vision Pro para esto? Ah, voy a esperar a que baje de precio. O sea, es que es algo normal también de la tecnología, ahorita es como el novelty, pero pues esperemos, y si va a pasar, que van a bajar de precio. Y nada, cuando pase eso seguramente sí lo podría pensar, sobre todo porque pasó algo muy chistoso con el iPad en su momento, también como que pues sí era como una cosa un poquito más cara, pero una vez que ya tenías el iPad, todas las aplicaciones son muy, muy baratas, ¿no? Entonces, yo terminaba muchas veces comprando ciertos plugins que son, que tanto están como para iPad como para Mac, y pues me salían mucho más baratos que tenerlos ahí en mi DAW. Que eso estuvo muy fantástico, ¿no? Como que nadie pensó, incluso creo que ni los desarrolladores pensaron que iba a pasar, porque muchos desarrolladores se metieron al iPad como una especie de, sí, como con esta ignorancia, la valentía que la ignorancia da a Mac. Sí. Y después de pronto cuando se hizo este núcleo que los procesadores de Apple se convertían, se unificaban con la plataforma M1, que era más similar al procesador de la tecnología móvil, como que muchas compañías dijeron, ¡Madre Santa! Es decir, ¡Madre Santa! Ya hicimos el trabajo para esto y estas personas ya lo compraron a precio de camión. Uy, qué locura, pues sí. Porque sí había como el tax extra de PC, ¿no? Sí, 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 totalmente. No sé la verdad a qué se deba, pero bueno, justo nada más ver que esta aplicación cuesta 10 dólares, como que es un poco, veo que se está replicando ese tipo de, ¿cómo podríamos decirlo? De mercado. Sí, 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 como estructura de precios. Porque, por ejemplo, Clefgram, que es de mis compañías favoritas, si tú compras un, si tú compras el Brothfree para... ¿Para el iPad? Para el iPad cuesta creo que 10 dólares, pero si lo compras para la computadora cuesta 65. ¡Qué locura! No, sí, sí, sí es una diferencia muy, muy grande. Y pues bueno, ahorita que el iPad tiene muchas ventajas, o sea, chances yo también lo preferiría comprar para el iPad. Claro, amigo. Y exportar más bien los audios después. Una vez en el 2021, decía, creo que en el lanzamiento de la, de, no me acuerdo que si fue el iPad mini 6, decía, tu próxima computadora no será una computadora, decía Mac. Órale, no, pues, ya está pasando, ¿no? Poco a poco. Y quiero pensar, y es desafortunado, que pensar que es mucho más caro mi smartphone actualmente que mi computadora. ¡Qué locura! Sí, 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 pues sí, empieza a pasar cosas así. ¡Caímos, amigos! ¡Caímos! ¡Caímos en ese problema! Gracias por estar por acá en el podcast de ¿Qué onda? donde hablaremos de esto, de tecnología musical, hablaremos de nuevos lanzamientos, obviamente enfocados en el mundo de la síntesis, pero también enfocados también en el tema musical y es por eso que queríamos traer otro tipo de nota que nos pareció muy interesante, pero, amigo, ¿qué onda con el EDC México 2024? Uf, ah, la verdad no tuve la oportunidad de ir, pero sí había uno que otro nombre que me llamaba la atención. Ah, ahí el Infected Mushroom, ahí, como para revivir acá viejos momentos, pero sí, sí me dieron ganas de lanzarme. Dicen que estuvo bastante bien algunos y otras personas que hubo cosas que siempre, como siempre, mejorar y demás, ¿no? Pero de algunos nombres que tenemos acá, que conocemos, que son colegas de la comunidad, diríamos que estuvo 4A, amigo. Ah, órale, creo que sí lo vi. Sí. ¿Quién más estuvo de talento local? Es que hay varios, por ejemplo, también estuvo Zeus Magu, Andrés Séptimo por ahí también. Ah, claro. Veo por acá Toy Selecta, por supuesto, y algunos otros nombres que no conozco, porque la verdad es que no tengo el gusto y que me gustaría también de pronto conectar, ¿no? También con otra banda. Ah, mira, ¿sabes quién está aquí? Es Roderick. Ah, saludos. Sí, le hemos, este, ayudado con un mini-log por ahí. Sí, buena onda, buena onda, Roderick, por acá veo que está Big Metra. ¿Quién más está por acá? Soy malo leyendo los nombres así de chiquitos, amigos. Están muy chiquitos los nombres. Sí. Pero, ¿sabes quién es el headliner más importante? ¿Quién? Tú. Ah. Es que sí dice, el headliner es importante, eres tú, amigo. Bueno, pero ahí está, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más es de Zombies in Miami? Mira también, por supuesto, qué buena onda. ¿Quién más? Pero por ahí estoy tratando de leer algunos nombres. Qué bueno que estuvo ahí la banda cercana a la comunidad de All the Wave. Ah, mira, Aurora Halal, amigo. Sí. Sí, estuvo. También, ¿quién vi que me pareció interesante? Está Nina Kravitz. Keitra Nada, mira. Órale. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Richie Hawkins, ¿no? Estaba también, ¿o no? Hawkins, este, Stephen Hawking. Ah, Stephen Hawking. No, estuvo Richie Hawking, que además también tiene sus controladores de Yaltex, amigo. Órale. Y hubo bastante buena selección. Pero leí acá un hombre que me hizo, me llamó la atención, que además es algo interesante que sobre todo creo que tiene que ver con el estado actual de los instrumentos musicales, que es Carl Cox, set híbrido, amigo. Te tengo que contar una anécdota por ahí. Ok. Hace muchos ayeres, muchos, muchos, como cuando tenía como 20 años, vi en una madrugada, en algún rave festival, a Carl Cox. Y podría decir que sí me cambió como que la perspectiva, ¿no? Pensando que el DJ británico Carl Cox tiene 62 años, amigo. Sí, ya está grande. Sí, sí, sí. Y en todos los sentidos de la palabra es un grande, ¿no? O sea, tiene un humor, una calidez quizás que se puede notar cuando ves así sus videos detrás de cámara. Por ahí hay un video donde le celebran un cumpleaños y se ve que la gente lo ama y él se da a querer y demás, ¿no? Sí, tiene chispita, ¿no? Sí, es como una persona que además, por lo menos por las interacciones que tiene en las redes sociales, se ve como, pues sí, es su trabajo. No creo que haya una pretensión más allá de realmente ganar dinero de ello de manera legítima y disfrutar cada momento que puede. Es un trabajo que diríamos muchos que es de ensueño, ¿no? Sí, totalmente. Y recientemente, diríamos, en los últimos cuatro, cinco años, se ha introducido él a el tema de tocar este set híbrido, ¿no? Pensando que seguramente es mucho más fácil para una persona mayor de 60 años, de 50, decir, no, pues voy a llevar ahora sí nada más las USBs, amigo. Pero, pues sí, yo luego lo pienso, ¿no? Así que quiero cargar cada vez menos. Pues él, 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 por el contrario, quiere cargar cada vez más. Y es que tiene este set por ahí, vamos a dejar el link más específico a este video, pero tiene un video donde muestra, hace como una especie de, 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 de introducción a las herramientas que usa en los sets híbridos. Y me parece muy interesante cómo arranca ese video, porque dice, al final, yo lo que quiero hace es hacer arte, amigo. La expresión de las máquinas, la expresión del arte a través de las máquinas, amigo. Qué bonito, suena muy, muy lindo eso. Y, pues sí, o sea, como que justo se da esa tarea porque, pues a pesar de que tiene su mixer, que, pues digamos que puede ser como la parte principal del set, una Pioneer, que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero... Ahorita te la busco, amigo, porque es la, la de 10 canales. Ah, y va, va soltando desde Ableton un clock maestro para todo, para todo el hardware. Y según yo, también por ahí tiene algunos clips de, de rolitas. Órale. Que controla con un push. Y, y justo esta, esta, esta mixer es la DJ, DJ, perdón, la mixer es DJM-B10. Es la que tiene este, este, este estilo que es mucho más extendida en capacidades y habilidades. Y, técnicamente, es de 6 canales. Y, 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 ¿por qué de los 10 canales, amigo? No, no sé, ahorita voy a investigar mientras estamos platicando con esto, pero, pero, ¿por qué, por qué decíamos nosotros que era de 10 canales? Eh, por algo en específico, ya no me acuerdo. Eh, pues no lo sé, pero, ah, con todo el set que trae, pues sí pareciera que, que necesita varias cosas, ¿no? Porque de lo que recuerdo... Ah, ya me acuerdo, amigo, porque tiene dos canales externos. Ah, ok. Es decir, son 6 controlables con faders y con EQs y todo ese tipo de cosas y tienes dos externos además. Órale, sí. Pues está, está bastante cool porque en ese video va mostrando varias cosas y lo que me gusta es que en su mayoría son instrumentos muy nuevos. O, bueno, como de, de esta década, por así decirlo, y uno que otro, pues, no tanto, como el, el Avalon. Eh... ¿Qué, qué es el Avalon, amigo? Para la gente que no lo sabe, para la gente que no lo sabe, el Avalon Synthesizer es de la compañía Abstract Instrument, ¿no? Era como el que los, los hacía y era como una especie de emulación de, este... Uno de los tantos de la 303. Del, del clásico Baseline 303, ¿no? Sí, digamos que ese es el, así el más, más, más como viejito, por así decirlo, y ni tanto. Pero, pues, la mayoría sí son cintes que todavía pueden adquirir aquí en la tienda. Tiene, por ejemplo, de, tiene el conjunto, el, ¿cómo, cómo llama? El Muxano Studio 2. El 2, sí, con Diffam y Subharmonicon. Eh, la TR-8, que también fue muy querida acá. Eh, tiene el Pulsar, que yo siempre le he querido probar, amigo. Pero, bueno, eso es un, un, este, es una caja de ritmos que se, que se pachea con... Caimanes. Y, pues, el Pulsar está bien chido, tiene también su sección de delay, bla, bla, bla. Eh, tenía el de Erika Sins, que es el, el LX, ¿cuál es? Sí, ese no me acuerdo, LX, eh... Creo que es 0-8, ¿no? LXR, eh, Erika. Es un, muy parecido a, a la arquitectura de, de la T, T6. Se llama exactamente LXR-02 Drum Machine Synthesizer, amigo. Ah, sí. Sí, justo tiene esta onda también como medio híbrida, o bueno, no tan híbrida, más bien como multimotor, de que tiene, eh, pues, la posibilidad de hacer percusiones como con tecnología virtual analógica y también percusiones FM principalmente, eh, con, con modelos. Entonces, eh, pues sí, se puede programar, tiene muchas de las virtudes que han sido heredadas por tipo de secuencia sueca, como probabilidades, este, microtiming, eh, y parameter lockings. Y algo que me parece interesante es la, el tema de asignar los, los, las salidas, ¿no? Eh, 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 tiene, tiene esta forma de asignar las salidas de manera independiente. Tiene seis, eh, voces de, 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 de percusión y, y siete, eh, sliders para, para controlar estas, eh, estas percusiones. También tiene, eh, ¿qué otra cosa vimos que estaba? Bueno, la, la, la pulsar solo para que la, que quien no la conoce bien, la pulsar es una herramienta percusiva que está interesante porque además, eh, el tipo de parcheo es un poco distinto a lo que consideraríamos en la síntesis, eh, semimodular. Esto lo digo porque en vez de parchear de manera clásica con, eh, con puntos de, de, de jack y, 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 de, de un cuarto o un octavo, los, los haces mediante caimanes o mediante los dedos. Entonces hay una previsualización interesante de estas herramientas porque si tocas los dos, las dos puntas de diferentes locaciones de modulación, lo puedes escuchar y eso es muy divertido porque de pronto es como, a ver, ¿qué haces esto? A ver, ¿qué haces esto? Sí, pues los mults son muy fáciles porque simplemente puedes poner varios stacks en, en un mismo caimán o si te permite, porque tienen como unas especies de tubitos, si te lo permite el tubito también ahí se pueden hacer mults. Y, y, y sí, justo, de hecho, como que los triggers tienen unas especies de plaquitas, eh, que son también como conductivas, eh, y, entonces, este, ahí se pueden triggerar las voces o si no de la forma, pues, digamos, más clásica a partir de triggers y, no, a partir de triggers, sí, creo que no tiene nada que ver ahorita el de bits. Sí, no, solo es a partir de esos, de esos triggers y, bueno, el, el, la otra herramienta que usa, como dijiste, es la, la TR08 de Roland. Entonces, es una, es, su set está principalmente pensado en el tema percusivo y, por supuesto, también la, la, la DJMB10, a ver si lo dije bien. Sí, DJMB10, amigo, ya me la aprendí. También tiene un montonal de habilidades que son muy divertidas para el que está ejecutando en vivo. Por ejemplo, tienes los, los efectos, todo ese tipo de cosas, pero, sobre todo, y algo muy interesante, amigo, que ya es algo que había visto en otro set, es que tiene estos host USB MIDI. Entonces, lo que puedes hacer es que incluso puedes conectar tu computadora o conectar otros sistemas ahí y controlarse MIDI ya sin ningún problema, pensando en que estos sets híbridos pueden ser muy interesantes. Porque, al final, lo que tienen estas mixers de, de, de Pioneer, que, que, que son muy, muy lindas de ver, por supuesto, es que son pensadas 100% de nuevo para la ejecución, amigo. Claro. Órale. O sea, el, el, el ejecutante del DJ se mete en problemas, ¿no? Se mete en problemas auditivos. ¿A qué me refiero? Bueno, un DJ, además de ser una persona que tiene que tener un talento como de empatía, ¿no? Pensaría yo que lo primero que tienes que hacer para ser DJ es ser empático. Claro. Lo, lo, lo segundo que tienes que hacer es tener como que esta empatía fluya a través de la música, ¿no? Decir, ah, mira, mi gente está así. Ajá. Y voy a tratar de transformarlo en esto o voy a tratar de continuarlo en esto, ¿no? Esa es como el, la, la básica. Pero, además, esto implica que se ponen problemas de carácter musical. No sé si me explico, amigo. Pues sí, porque también depende de un repertorio, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere eso, ¿no? De que haya un poquito de flexibilidad, quizás. Dependiendo, bueno, también si ya estás haciendo un discurso muy propio y la gente espera ver tu discurso, pues no hay tanto problema, pero sí hay momentos donde, sobre todo cuando no, no sé, es el, el acto principal, sí, sí tiene que haber mucho más esta onda de empatía y de selección de, de tracks, ¿no? Entonces, pues sí tiene, es mínimo tener un browser como rápido para pasar entre diferentes moods o categorías. O incluso cosas más sencillas, amigo, definir qué sección del espectro sonoro vas a controlar en qué track. Por ejemplo, pues esta cadena de EQs que tiene la de JMB10, ¿no? O qué pasa si quieres, por ejemplo, tiene un isolador de frecuencias. Es decir, qué pasa si tú quieres mantener la frecuencia media mientras ajustas las frecuencias graves y agudas de una sección musical. Es decir, como que de alguna forma los DJs se ponen en estos problemas musicales para darle continuidad a su discurso sonoro. Y es ahí donde estas cosas son fantásticas, ¿no? Como este tema de que tenga filtros y resonancia, todo ese tipo de cosas que al final son parte como de la, de la ejecución musical de un sintetizador. Pero en el punto de vista del DJ, son herramientas de, que resuelven problemas musicales. Si tú quieres, por ejemplo, tener una transición, nosotros lo hemos hecho cuando hacemos con la OctoTrack, yo te he visto, yo te he visto, amigo, hacer esto. Sí, 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 sí. En ciertos momentos Pablo dice, ah, ya voy a pasar el siguiente track y hace un filtro general de la canción de EQs. Sí, sí, sí. Y de pronto regresa, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Sí, sí, la parte de las transiciones completamente, ¿no? Y también esas transiciones con reverbs funcionan bastante bien. Pero sí, y bueno, ahorita que estaba pensando, como que se me hizo muy lindo cómo habla del D-FAM. Que lo empieza a describir como con una especie de amor. Así que dice, ah, con esta máquina es así lo máximo, ¿no? Y me gusta mucho ese acercamiento que dice como que es muy, muy flexible y que tiene un sonido muy sólido. Y podría decir que tanto Calco como Leo Méndez recomendamos la D-FAM. Sí, 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 es como mi máquina favorita. No, pero entonces, si se fijan, lo divertido es que una persona que tiene técnicamente y básicamente más de 40 años de carrera, decide tocar muy similar a lo que haríamos nosotros. Eso está muy padre porque hace pensar que estos grandes talentos en el punto pragmático tienen que enfrentarse al mismo miedo que nos enfrentamos nosotros. ¿A qué se va a desconectar? ¿Qué va a sonar bien? ¿Qué puedo cargar? ¿Qué puedo reemplazar en caso de que se me rompa? Es decir, él podría, y seguro en algún set debe tener ahí alguna 808, algunas otras cosas que tiene su estudio, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, también como muchas de estas cosas, no diría como que son, bueno, o sí lo son de alguna forma como máquinas protagonistas, pero, o sea, recordemos que sí, sigue siendo un set híbrido, ¿no? Entonces, de repente, pues obviamente hay tracks que sí son conocidos por las personas y que ciertas cosas ya están solucionadas ahí, ¿no? Entonces, pues no sé si a Carcocs también se le llegara a descomponer o desconectar algún cable, pues me imagino que lo podría solucionar con cualquier otra de las cajas de ritmos que tiene porque tiene como tres. Claro, y entonces puede como ejecutar esta idea de cómo mantener esta vibra o este cúmulo de energía que genera alrededor de sus tracks, ¿no? Y entonces hace algunos ayeres, yo creo que esta imagen que voy a poner acá en pantalla y que te voy a enseñar aquí a ti, Pablo, para que la veas, decía, 40 años después, Carcocs está empezando, ¿no? Soy. Entonces, está divertidísimo eso porque nos hace pensar que no importa dónde estés, no importa quién seas, si te quieres acercar al mundo de las máquinas, es con esta, ¿cómo decirlo? Con esta valentía que la inocencia da. Sí. Porque al final, Carcocs tiene seguramente el dinero y un estudio fantástico para comprarse la máquina que sea, pero aún así se compra su TD3 de Benjamín, ¿no? Sí. Y puede comprar el controlador que sea, pero aún así trató con un Beatstep Pro y todavía conserva su Analog Rhythm, versión MK1, etcétera, etcétera. Pero es decir, al final nos hace pensar que esto, amigo, ni nosotros estamos tan lejos, ni él está tan lejos y no tiene que ver con la, no sé, con siempre la idea comparativa de la competencia y no, bueno, por supuesto, ¿qué clase de carrera tienes tú versus Carcocs, no? No, no, se trata como de que en cualquier momento puedes congeniar con alguien de la comunidad y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé más de esto que esta persona, pero voy a tratarle de aportar algo y seguramente voy a aprender muchísimo con esto, ¿no? Entonces, esa es como esta cosa de, se vale empezar cuando quieras, amigo. Uf. No, pues sí, completamente. Y eso, pues también es esperanzador y creo que bastante valioso para todas las personas que están viendo ahora mismo y que a lo mejor no han empezado, pero les llama la atención. O sea, en realidad como que muchos de estos como aparatos no son como tan esotéricos como llegaran a aparecer, o sea, como que hay ciertas cosas que se repiten y se repiten y que te ayudan a acercarte a la máquina que sea. Entonces, simplemente es como si tienen esa como espinita, pues a lo mejor sí, háganlo realidad, ¿no? Con cualquier cosa puede ser accesible, por si a lo mejor se llegan a frustrar o algo. Y pues de ahí, mándenos las cosas que hagan. Sí, y justo eso es un poquito como lo que tiene este canal y HolaWebRadio también se ejecuta en eso. Yo ya los he visto aquí a muchos de ustedes llegar y tocar setsitos. Sí. Y eso nos sorprende y nos agrada. Y también los he visto dándole like a los contenidos que hacemos, todo ese tipo de cosas. Así que les agradecemos primero que nada que estén aquí con nosotros en esta nueva fase, con este nuevo programa que estamos tratando de eso mismo. Este es otro espacio para que nosotros podamos conectar con ustedes de la misma forma que lo hemos hecho previamente. Y por eso queremos saludarles y mandarles un gran saludo a gente que ya nos estuvo escribiendo en la sección de comentarios, amigo. Por ejemplo, Adelígena, que siempre está muy cerca de nosotros. TGB, Diego Rosel, gracias por estar por acá. También en la sección de comentarios vimos a Verbal, que dice Yeah, qué chido volverlos a escuchar juntos, abrazote, no todo está mal. Eale nos dice por acá y nos dice también Verbal que no olvidemos los calcetines cuando salamos de gira. De gira, no, pues sí. Yo creo que esos también no está tan chido tenerlos ahí sucios. Pero yo creo que sí, fíjate que, amigo, yo en el punto de vista personal, amigo, Siento que puedes lavar más fácil un calcetín que un calzón. Sí, 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 sí. Lo puedes poner ahí en la regadera y baño conjunto. Sí, y creo que, o sea, el calcetín diría que el calcetín sí vale la pena echarle su lavada en la noche. Y si no, no pasa tanto, siento que el zapato sin calcetín no es lo mismo que el pantalón sin calzón. Uy, sí, 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 completamente. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, 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 sí. Con esta reflexión nos vamos. El zapato sin calcetín no es lo mismo que el pantalón sin calzón. ¿Qué onda con la tecnología? ¿Qué onda con la música? ¿Qué onda con lo que nos rodea y las máquinas con las que utilizamos para hacer arte? Según dice Carl Cox. Muchas gracias por haber visto este podcast. Mi nombre es Lo Méndez, estuvo conmigo Pablo Mendía. Sí. ¿Qué onda? Y dejen por acá abajo lo que quisieran saber. Digan, Pablo, Leo, ¿qué onda con tal cosa? ¿Qué onda con tal cosa? Y así establezcamos la conversación. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye, bye, bye. Nos vemos. Bye, bye.